Deja de perder dinero en loterías y juegos, tres amuletos que debes llevar si quieres ganar dinero. Deja de malgastar tu dinero en loterías y juegos de azar, aprovecha en cambio estos tres poderosos talismanes que revelaré para que finalmente la suerte esté de tu lado, cada uno de ellos está diseñado para aumentar tu buena fortuna y atraer la prosperidad a tu vida, son amuletos distintos, pero con el mismo propósito, mejorar tu situación económica y abrir las puertas al éxito en todas las áreas de tu vida. En la búsqueda de mejorar nuestras circunstancias económicas, a menudo buscamos maneras de atraer la suerte y la prosperidad a nuestras vidas, más allá de las estrategias convencionales, hay quienes recurren a amuletos y rituales ancestrales como una forma de canalizar energías positivas y abrir caminos hacia la abundancia. Si quieres aumentar tu ingresos económicos y progresar en todos los ámbitos de tu vida, te invito a suscribirte gratis, porque todos los días subo videos que te ayudarán a cumplir tus sueños de prosperidad. Hoy exploraremos tres poderosos talismanes que pueden ayudarte a mejorar tu situación financiera y atraer oportunidades de éxito. Número 1. Talismán del boleto de lotería y ajo. El primer talismán se centra en aprovechar el poder del ajo y un boleto de lotería para atraer la suerte mientras duermes. Este ritual es ideal para aquellos que prefieren métodos simples pero efectivos. Para empezar, necesitarás un boleto de lotería antiguo que ya no uses o una fotocopia de tu boleto actual. Elige un boleto que esté asociado con números específicos que juegas regularmente. Antes de irte a dormir, toma el boleto y frota un diente de ajo fresco sobre él. El ajo es conocido por sus propiedades de limpieza y protección contra energías negativas. Mientras frotas el boleto, visualiza con intensidad cómo sería ganar el premio mayor. Siente la emoción y la alegría de recibir esa abundancia en tu vida, repite mentalmente o en voz alta. La suerte acude a mi vida y me toca la lotería. Este acto no sólo impregna el boleto con tus intenciones, sino que también abre tu mente subconsciente a la posibilidad de recibir la abundancia que mereces. Coloca el boleto debajo de tu almohada o en tu cartera al día siguiente para que siga contigo y te recuerde tu conexión con la buena fortuna. Este simple pero efectivo talismán puede ser el impulso que necesitas para empezar a ver cambios positivos en tus resultados en juegos de azar y oportunidades financieras. Número 2. Talismán del código sagrado 520. El segundo talismán utiliza un código sagrado, el 520, conocido por su capacidad para atraer dinero urgente e inesperado. Los códigos sagrados son secuencias numéricas que se creen. Tienen un poder vibracional particular para manifestar deseos específicos. El 520 se asocia con la atracción de dinero rápido y sin esfuerzo. Para activar este talismán, escribe el código sagrado 520 en una ramita de canela. La canela es conocida en muchas culturas por sus propiedades de buena suerte y prosperidad. Repite el código 520 al menos 45 veces con la intención de abrirte a recibir abundancia financiera. Imagina cómo te sentirías al recibir dinero inesperado y qué harías con esa abundancia. Lleva contigo la ramita de canela con el código sagrado cuando vayas a jugar a la lotería o cuando estés buscando nuevas oportunidades económicas. La presencia constante de este talismán te recordará tu conexión con la prosperidad y te ayudará a alinear tu energía con la manifestación de tus deseos financieros. Número 3. Talismán del vórtice de energía de abundancia. El tercer talismán implica crear un vórtice de energía positiva, de abundancia y prosperidad en tu hogar. Este ritual utiliza ingredientes simples y simbólicos que se crea traen dinero y éxito. Necesitarás un frasco y los siguientes elementos. Arroz, símbolo del grano de la abundancia. Lentejas secas. Asociadas con la prosperidad económica. Tres clavos de olor para proteger y atraer buenas energías. Tres monedas de circulación o billetes pequeños para representar la prosperidad material. Un papel con una afirmación de abundancia y prosperidad. Limpia y lava el frasco. Coloca los ingredientes dentro del frasco en capas, comenzando con el arroz y las lentejas, seguido de las hojas de laurel, la canela y los clavos de olor. Añade las tres monedas o billetes y, finalmente, coloca el papel con la afirmación enrollado o doblado dentro del tarro. Cierra el frasco y colócalo en un lugar especial de tu casa, como la sala o la cocina, donde todos los miembros de la familia puedan verlo. Cada vez que pases por él, detente un momento para recitar la afirmación en voz alta o mentalmente. Esta práctica refuerza tus intenciones de atraer abundancia y prosperidad a tu vida y la de tu familia. Estos tres talismanes no solo son herramientas para atraer dinero y suerte, sino también para fortalecer tu conexión con la energía positiva y la manifestación consciente de tus deseos. Al usar estos rituales, con fe y consistencia, puedes abrir puertas hacia nuevas oportunidades económicas y transformaciones positivas en tu vida financiera. Antes de finalizar, ¿quisieras saber cuál talismán te gustó más? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. En resumen, el poder de los talismanes radica en su capacidad para enfocar y canalizar nuestras intenciones hacia la manifestación de nuestros deseos más profundos, ya sea mediante la protección contra energías negativas, la atracción de dinero rápido o la creación de un ambiente de abundancia en nuestro hogar. Estos talismanes pueden ser herramientas poderosas para quienes buscan mejorar su situación económica y atraer la prosperidad a sus vidas.